¿Cómo es posible que un embrión congelado después de 27 años pueda generar un bebé, un ser humano? Es impresionante porque se ha dado ahora un caso muy interesante de una bebé que después de estar congelada, bueno, el embrión estar congelado en temperaturas casi de menos 400 grados, menos 396 grados centígrados. Imagínate, según los científicos, esta temperatura, vamos, podrías estar de forma indefinida. O sea, te podrían dejar ahí un siglo, sí, congelado. Imagínense ustedes, de repente que un hijo de ustedes, ¿no?, nazca un siglo después. Qué loco. Sí, bien loco. O sea, que a lo mejor sus hermanos ya hasta fallecieron, ya son abuelos, ¿no? O sea, se puede dar la condición, por ejemplo, si ella hubiera tenido, o sea, si esta familia hubiera tenido un hijo antes, ¿no? Este, pues el hijo tendría 20 y tantos años, 27 años. Bueno, lo más loco es que la hermana de esta bebé, ahorita les pongo la imagen de esta pequeñita, pero la hermana de esta bebé tiene, tenía su embrión también 24 años. O sea, también, digamos que ya no es la primera vez que lo hacen. Ah, ok, es la segunda bebé. Es la segunda bebé, exacto, de esa misma. ¿Y por qué escogieron uno más nuevo? Ah, bueno, no. Uno más nuevo como uno más nuevo. No, o sea, tenían el mismo tiempo, a lo mejor no, nada más que con ella esperaron varios años más. Sí, o sea, digamos que los embriones los tienen desde el 92, me parece. Estuvieron al mismo tiempo. Y mira, aquí está. Y entiendo yo que ahí los guardaron y, bueno, pues primero salió una bebé de 24 años después y ahora está de 27 años esta bebita. Saludable, todo bien. Obviamente no se sabe quién es el padre biológico. O sea, tiene, vamos, el papá tiene una enfermedad, ¿no? El que no puede tener, pues, este hijos. Entonces, pues, vamos, hubo un donante. De hecho, dicen que no fueron muy quisquillosos, que no querían así de que el ser perfecto, ¿no? Sino, de hecho, hasta lo escogieron en chaparrito porque los dos papás son chaparritos y entonces no querían que naciera un bebé. Altísimo. Imagínense, usted es pobre mamá. Pero bueno, vamos, que escogieron algo, este, como decían ellos, como algo sí muy regular, muy similar a ellos, ¿no? Que eso me pareció interesante porque... Sí, lo interesante también es que es un embrión en adopción. O sea, ellos adoptan el embrión. Ellos adoptan el embrión. O sea, ni por parte de ella ni por parte de él hay una conexión con sanguínea, pero pues bueno. Fíjate, la edad del embrión de la mamá y de la hija tienen 18 meses de diferencia. O sea, prácticamente, pues, son de la misma época. La mamá, o sea, 18 meses, ¿cuántos años son? Son, este, que son un año y piquito. Un año y piquito. Un año y piquito. O sea, realmente la hija y la mamá tienen, pues, por decir, la misma edad en existir en cuanto a embrión, ¿verdad? Es una cosa muy rara, ¿no? Muy curiosa, pero bueno, pues al final de cuentas es una... Un embrión, como bien dice Street, que, pues bueno, este, fue puesto por una señora en algún punto, ¿no? Para donarlo, ¿no? Y que, bueno, pues ahora se toma y, bueno, pues ahora es, este, una vida, ¿no? Una vida, una bebé, pues que tiene una edad, no sé, es un tema muy interesante, muy curioso y que, pues, seguramente va a ser muy feliz a esta familia. Así las cosas 2020, ¿no? También hay cosas extrañas e interesantes como esta. Vamos a otro tema. Hay un tema que, bueno, yo creo que esto, esto lo de...